¡Filosofía Brutality! ¡Brutality! Sí, claro, un saludo, un saludo para mi gente de Filosofía Brutality, ahí conocemos a la gente. Filosofía Brutality ¿Cuáles son los cuestionamientos? A ver, yo voy a leer la lista y me detienes. No, pero escúchame. Ya, no, vamos, paso, paso, ya, Zambrano. Los goleros, papá. Pero aguanta, tranquilo. No, pero, es los goleros. A ver, ya, ya, ya. A Pauter. Ah, probamos todos. Calese, Carballo y Cásseda. El fútbol es de actualidad, ¿no? Sí, correcto. El señor me dijo hace unos días, Campos es uno de los mejores porteros. ¿Por qué no lo pone a Campos como tercero? No, para qué tal. Ya, voy a cometer una infidencia, voy a cometer una infidencia. Carlos me mostró, mientras vimos el clásico, me mostró la estadística Carballo contra Campos. Ya. Campos es demasiado superior. Son 16 goles contra 2. ¿Y por qué no lo convocas? Y me dijo, Carlos, todavía. ¿Todavía? Ah, ahí sí te dice todavía. Es que... Y cuando yo le digo, todavía alguno. Señora, hay que mandarlo. Son 18 años. ¿Por qué no todavía? Yo no lo digo como titular. Pero eso que te lo responda a él. En realidad, en realidad estamos haciendo una polémica barata de ese tema o me equivoco. Sí, barata es barata. Porque no, no, es que me estás haciendo polémica de un tema que está resuelto. O sea, los arqueros ya son los de siempre. Los arqueros son los de siempre. O sea, ¿cuál es la polémica ahí? Ya no hay que discutir, Pecilio, ya. Obviamente. ¿Cuándo ha cambiado de arquero de Areca? Ya, pero Carlos. ¿Cuándo ha cambiado de arquero? Tú acá siempre has dicho que en Campos, y te lo reconocemos, y te has dado, porque dices, todos hablan de buena realidad. Sobono no queremos esto. No, es que has dicho eso. Ya, ok. Campos está atajando y merece. Yo te digo como segundo. Pueblo como tercero. Ya. O sea, premio. Y aquí vas a sacarse a Cáceres. Claro. Ahí está. Correcto. Pero para el mundo todo es el mejor momento. O sea, entonces, ¿cuál es el mejor momento que tiene que ir a la selección? ¿En cuándo me venga a la selección? Todavía. O sea, ¿qué? Porque tienes un buen momento ya que tienes que estar en la selección. Pero nadie te está diciendo que sea que es a Carballo. A Cáceres. Claro. ¿Por qué vas a sacar a Cáceres si está atapando en Melgar? Pero no está atapando al nivel que está atapando Campos, que no le hacen muchos goles. Pero son momentos. O sea, la experiencia. Justo todo el trabajo. Todas las horas de trabajo de Cáceres no las vas a comparar con Ángelo Campos, que él todavía primero tiene que terminar de consolidarse en Alianza. Y de acá, y de acá dos años recién. O sea, o sea, que el chivón lo que se realiza todavía. ¡Consolidarse! ¡Consolidarse! Claro, totalmente. Es un grupo y está perfecto para mí. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, por amigo. Llámalo como quieras, llámalo como quieras. Su grupo, su grupo, su grupo. O sea, en tu casa. Y yo destaco, destaco, tapo como mierda. Mírame por lo menos como cuarto, llévame como dices tú. Para que entrene con los porteros Como dice, días detrás Carlos, una pregunta ¿Cómo llegó Pato Álvarez a ser tercer arquero de Perú? Fue un momento que quería rejuvenecer el arco Y por eso Carvalho dejó de ser tomado en cuenta Pero lamentablemente Álvarez Álvarez, campo del 93 28 ¿Cuánto tiene Cáceda? Dos años más, 30 ¿Y es el tercero o cuarto arquero? Cáceda tiene 21 Déjalo hermano, Cáceda todavía Yo le digo como cero, llévalo Premia, premia a alguien, premia a alguien ¿Qué? ¿La selección es para premiar? Claro, claro No sean malos Oye, oye O sea, estamos en un momento de la eliminatoria Estamos en un momento Estamos en un momento de la eliminatoria Que es crucial, que si pierde puntos O sea, tienes que apostar por lo mejor Y por lo que ya tienes más experiencia en la selección Y está Claro, totalmente Son los tres de siempre ¿Cuál es la polémica ahí? ¿Por qué se va polémica barata? Ahorita ya no van a cortar Ya pasa el tiempo volando O sea No quiere hacer polémica los arqueros No, pero es que cuál es la polémica No entiendo No, para mí sí A ver, tú tienes Tú tienes tu casa Tú tienes tu casa Tienes ahí 10 integrantes Creo, por ahí uno más Uno menos La abuela O sea, ya yo te digo Oye, esta noche quiero dormir en tu casa Te digo Ya Ya, me vas a dejar entrar O sea, yo te rompo tu casa O sea, bebé Vas a tener dos sillones Para que yo pueda descansar Es que a lo que voy Es tu casa La selección Tienes tres arqueros Que ya saben cómo trabajan Cómo son ¿En su casa? Han convivido ¿En su casa? ¿Cómo que no? Él es el entrenador Y él tiene que escoger Mirar Quién está mirando Por eso que él es el accionador O sea, o sea Todas las horas Todas las horas de trabajo Lo tiras al tacho Porque Campos está tapando bien Eso es viéndolo de un dalo Yo viéndolo del otro lado Yo pensaré en la cabeza de casa Ah, carajo Como yo ya fui a Rusia Otra cosa Para siempre Otra cosa Otra cosa que tú me digas ¿A quién convocaría a Lareca Si es que a Galésia Le muestran a María Y queda suspendido Contra Venezuela Y eso sería otra historia Ahí si lo conoces a Ángelo Yo creo que Duarte De hecho Lo consideran más No, yo no lo convocaría O sea, a Duarte ¿De cómo lo convocaría? Pero te estoy respondiendo Como a Lareca Fíjate tú Sarguero está convocado No, la opinión tuya No es de Lareca Sí, porque ¿Cuánto tiempo hemos gastado En hablar de... Aldo Corzo Luis Advíncula Anderson Santamaría Luis Abram Cristian Ramos Alexander Callens Miguel Trauco Marcos López No estoy de acuerdo con Corzo Me hubiese gustado Lora Quería Zambrano En la selección Vamos a jugar contra Uruguay No estoy de acuerdo Con Ramos A mí Ramos no me gusta El fútbol de Ramos Y ahí se equivoca de nuevo Gareca Son jugadores que no me gustan Ramos ni Corzo Para mí No deberían estar En esta convocatoria Para mí No, no, no No tienen el nivel Bueno, como siempre dice Diego Dame soluciones Claro En vez de Corzo Lora Y en vez de Ramos Convocaría al chiquito Que juega en Sporting Por lo menos ¿A Chávez? ¿Cuál chiquito que...? De Chávez Yo lo convocaría ¿A Chávez? ¿Por qué no lo pides a Rinder? ¿Por qué no lo pides a Tulanto? Ah, porque cuando quieres Cuando te piden Me decís que eres el empresario de ellos No, no, no Ya Yo lo pediría a Tulanto Yo lo pediría a Tulanto A Tulanto A Tulanto Chávez Voy por Tulanto Impresionante Ya lo que tengo que escuchar Ahora Carlos va a decir Los piden a ellos Porque no conocen a Gareca Yo sé que Gareca No lo voy a llamar Porque no tiene trabajo Con Gareca O sea, imagínate Hacen sus esfueres O juegan bien Claro Como si nosotros nos sobraran Y eso es como decir No importa lo que hagas No vas a estar No importa lo que hagas Yo ya tengo mi grupo Por Dios no quiera Por algún motivo Advincula Lo expulsan O sale lesionado Contra Uruguay En pleno partido Y según el señor dice Que tiene que estar Lora Entra Lora Con sus 20, 21 años ¿No? ¿Y tú crees que Él va a Digamos a A tener esa Esa personalidad Para afrontar un partido Eliminatorio Así Trascendente ¿Acaso no has visto El partido El partido De ante de ayer El partido De ante Ya, y viste ya Ya, y viste Mamá, sácame Sácame Mamá, mamá La libertadora Está bien Sí, él cree que se va Él cree que se va Carlos 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 Cuando juegas con jugadores Te agrandas O sea, no te Te agrandas también O sea, nadie se orina Jugando contra Ahora va a jugar Contra pues No sé Tú me hablas como que Conocieras a Lora O sea, mire de la cara ¿Has visto el partido Del miércoles? Pero lo estás Demiriendo que Lora Que se va a chupar ¿Has visto el partido Del miércoles De Ismar? Lo he visto ¿Has visto su partido? Está bien Ya, pero qué Pero se va a chupar ahora Asegúrate Asegúrate con una experiencia Que no desentona Con Aldo Corzo Cuando yo meto la experiencia ¿Por qué metes la experiencia? ¿Cuándo metes tú la experiencia? Ahora vale la experiencia ¿A quién pides tú la experiencia ahí? Aló, aló A veces Cuando digo Que no hay que jugar con Lisa Porque todavía Tienen que quemar esta No hermano Tíralo ¿Cuándo lo quieres tirar? Cuando tiene que a 20 Pero te estás confundiendo el programa Porque acá no hemos dicho eso ¿Se acaba de romper? Disculpe Yo solamente No sé si me confundo o no Lora Así tú me digas Que no se va a orinar Contra Uruguay O sea Son iguales Tienen dos piernas Lora se agranda Lora tiene fútbol Lora sabe jugar O sea, para ti Corzo aquí Y Lora Arriba Arriba Totalmente Arriba Yo lo veo Yo lo veo así Y Lora se le ha llamado Oye, los dos laterales derechos tienen a María Si le sacan a María O a Víncula o a Corzo Lora va a ser llamado Esa misma noche El jugador que tiene que jugar Así tenga como dicen 18-20 Tíralo al campo hermano Y que tanto problema si a Víncula va a jugar Pero si tú me estás diciendo la segunda opción Si a Víncula sale yo apostaría por Lora Yo aposto por la experiencia de Corzo No va a decir mamá tengo No, 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 no profe Va a entrar el Loro, el chiquito va a entrar Se va a agrandar también Bueno, el tiempo pasa ¿Y tú crees que Lora contra Uruguay o Venezuela Va a ser todo lo que hacen en el torneo local? Míralo, pruébalo Ah, o sea, vas a probar una eliminatoria Cuando te estás jugando Perú está último, tiene que sumar ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Qué? O sea, tú quieres probar No, 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 mételo ¿Cómo lo vas a decir si eres malo? Es como que veo Un chico de la universidad y dices Oh hermano, yo lo puedo hacer No, no hermano, tú no, tú eres chivolo Tú la vas a cagar Tú vas a hacer Pulo hermano Te vas a demostrar Hermano, ya el fútbol No lo veas tan grandazo a Uruguay El señor, el señor El señor habla de que hay que confiar en los jóvenes ahora No, 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 no Tú cuando, tú Cuando, ya, yo no confío Y cuando tú quieres confiar Te vas para atrás Y no apuesta por Lora No, es que tú Y tú no apuesta por Lora Cuando yo le digo chivolo Ahora tú quieres apostar por Lora Ahora tú quieres apostar por los jóvenes Por Lora ¿Y tú no quieres apostar por Lora? ¿En tus programas apuesta por la experiencia o no? Sí Claro, apuesta por la experiencia Nunca le das oportunidad a un joven Hoy quiero apostar por Lora Hoy quiero apostar por Lora Y de Solano, nada más Y después Nada más, claro Lo ves por internet, obvio No, no, pero que no le hemos visto No, ni eso, claro Ni eso, por lo que te digo El otro chiquillo sí lo he visto Ah, bueno A eso te digo, nada más No, de que Zambrano debió estar en la selección Yo no sé A mí me parece que hay un gato encerrado ahí Ya no lo va a volver a dejar No, gato encerrado, no Sencillamente Uruguay Uruguay es un rival Que te pica mucho Te trabaja mucho la boquilla Por historia Históricamente sin graciosidad ¿Y para eso no sirve Zambrano? Déjame terminar Lo pones a Zambrano Un uruguayo, pongan el nombre que quieran Lo pica El tipo se va a salir de sus casillas Tarjeta roja te perjudica No solo ese partido con Uruguay Sino también con Venezuela O sea, y te rompe el esquema Por eso que no lo llama Zambrano Y es Zambrano todavía Y yo lo entiendo, yo lo entiendo, gareca O sea Y Ramos, y Ramos Te estoy hablando de Zambrano No, de Ramos 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 ha sido mundialista Ya, pero Ramos ¿Qué va a hacer? Es mundialista, Ramos Tú estás yendo por el otro lado El otro ya Lo va a hacer Lo va a provocar ¿Y Ramos qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer Ramos? O sea, tus argumentos siempre son Para desacreditar a un jugador Me metes a otro jugador No, es que ahora Yo te hablo de Zambrano ¿Cómo lo estás matando a Zambrano? Que para ti no debe ser No lo estoy matando a Zambrano Estoy diciendo una realidad No lo estás matando No lo estoy matando Lo estoy diciendo una realidad El tipo El tipo El tipo mentalmente Yo solamente te estoy diciendo la verdad Zambrano mentalmente no se controla Lo provocan a Zambrano Y es propenso a que lo expulsen Entonces, un futbolista Que es propenso a expulsar No me sirve mi equipo Ya está bien Boca tampoco Para la hueva lo contrato Llave de Boca Te estoy hablando de la selección Ya me estás zumbando el oído ¿Cómo cambia de tema? Boca, para ti también es propenso Porque lo van a expulsar Carlos ¿Cómo cambia de tema? Carlos, escúchame Tú has dicho No lo llamas Zambrano en esta fecha Porque es fósforo ¿Qué? ¿Y en octubre no va a hacer fósforo? Estamos hablando de septiembre No hablas de octubre Pero con el argumento que tú me dices A los 31 años Zambrano no va a cambiar ¿Quiere decir que yo no voy a volver a la selección? Yo voy a poco para ver Que vuelva a la selección Pero no me sorprendería que vuelva Pero Ya está en la tumba para ti prácticamente Sí Porque va a ser fósforo Ahora es el día que se retire el fútbol Bueno Claro, totalmente No dijiste que Rodríguez Que también iba a estar Porque se lo convocó a Rodríguez Yo cité a otro colega que dijo eso No dijiste que Alberto Que me habían dicho Ya, pero lo cité Creo que tú tienes un problema de comprensión Porque yo cuando cito Porque a mí me involucra A mí me metes A mí me involucra en lo de Farfán Cuando eso lo han dicho varios periodistas No, ya, de Rodríguez Ya, y Rodríguez es lo mismo Yo no lo he dicho Lo dijo otro Y yo lo he traído acá Para debatirlo Y yo que te dije Que Rodríguez no lo va a llamar Tú le respondiste Que lo va a llamar Tú le respondiste a ese periodista No lo va a llamar a Rodríguez Y no lo llaman Ya, pero tú le respondiste A mí, ¿por qué me dices a mí? O sea, dile al periodista Porque tú interpretabas He citado No, yo no he interpretado No me jodas, ¿ah? No me jodas No me jodas Yo no he interpretado nada Yo simplemente he citado Lo que han dicho En otro programa Y nada más Solano dijo Es más, dije que no estaba de acuerdo Porque ya, ya Es muy mayor Alberto Rodríguez Ahora dijo que estaba muy mayor ¡Revise el programa! No, pero ¡Eso! ¡Pero estoy de acuerdo contigo! Ha dejado la portita A ver, ¿quién lo va a convocar a Alberto Rodríguez? Por eso Lo mismo te he dicho yo O sea, no sé Me parece que estás Tantos programas Ya te confundes Que noté en Comiso Yo creo que Comiso O sea, hay un momento Que ya se le notaba claramente Que ya no da para más O sea, ya está Ya, como dice Diego Alcanzó su techo Pero Comiso no dijo Hace dos días Que de aquí se va a arreglar De aquí se va De a partir de esta fecha Vamos a ver quién es campeón Dijo, ¿no? Qué buena Y ya no trabaja acá en Perú Ya Ya lo habían red Parece que ha sido algo De últimas semanas De los últimos días ¿Quién quiere traer a Palermo? Palermo viene a descender Del equipo de Chile Este Curicó Que dice que No le hizo ni cero puntos Y le quieren traer a Palermo Bueno, bueno Sí, Palermo como técnico Palermo es un restaurante turístico Ahí en Cineguía Palermo Palermo Muy bueno Muy bueno, por cierto Palermo Las angucherías En la victoria por acá Palermo Yo solamente digo Que si viene Palermo Se confirma de Palermo A la U Yo mismo Ya sea por chamba o no Yo voy al aeropuerto Es un ídolo de Boca Sinceramente O sea A mí me daría Pero cómo Pero cómo Mira, mira Qué malcriado Mira, mira Mira el malcriado Mira el gesto que hace El gesto que hace Es un ídolo Ahora, pero como técnico Es un ídolo Es un ídolo de Boca Totalmente Usted es periodista Usted sabe quién es Martín Palermo Ya, está bien pues Ya no es hincha Ya no es hincha Este Pero como entrenador Como entrenador Usted no se vea con leche materna Eso digo Como entrenador Como entrenador Palermo No ha dado la talla ¿Por qué? No han traído los ramos de flores Total No dan las Los claveles Total Va a llamar ahora Total Va a llamar al teléfono privado Total Qué pena O sea Yo hasta No quiero decir nada ¿Por qué? Porque ya Uno se la pasa Tres semanas Se va a quedar A retrasar No, pero ¿Quién te ha dicho Que te vayas? Quédate Pero conversa Ya, pues ya, ya, ya Pero qué pasó con Bueno, ya Qué pena No, de verdad te digo No, pero qué Qué vas a decir ¿Qué vas a decir a Raceli Barreto? ¿Qué vas a decir? Se echó Se echó Yo no hablo contigo Porque me dejas en visto ¿Qué? Yo no hablo contigo Porque me dejas en visto Pero has dicho Toda la semana Hasta más o menos el miércoles Sí voy a salir con el loco Y a partir de ayer No me ha dicho nada O sea que tú pierdes la memoria Día con día Yo sí como mi pan con memoria ¿Cómo? Yo sí como mi pan con memoria Y pero igual Pero igual qué ¿Y por qué te vas? Porque yo me tengo que ir Ya, bueno Pero él nunca me ha dicho para ir Me ha dicho ya, Raceli Vamos a tal hora, a tal lugar No me ha dicho Claro, no has dicho nada Mira, yo de verdad le dije Mañana Escúchame, yo le dije Mañana cómo es Y me dijo No, tiene que ser antes de contrató Ya pues Yo cómo rayos voy a saber Que no quieres cenar Si no quieres almorzar Porque te dije No, no, no Bueno, ya me voy No, pero ya no se va Ya se queda Ya se queda No, ya me voy Dije ¿Se vas? Sí No Qué pena Bueno, ya Y ahora bien quién Vas a estar triste Es que hay momentos En que yo ya no puedo luchar Me cagan Con todos los yapes Y eso Pero ya ves que le importa el dinero Weón Ya, voy a leer el último yapes ¿Qué? ¿Qué dijo? Facturas conmigo Facturas con ella Dice Pensé que te divertías Me di cuenta que no Bueno Ernesto Suena muy difícil En el amor Nena Pero de repente A mí también Nena Solo vete a ti Siente que no reales Voy en el orgullo Lo perdí Desatrapado Nena Nena Me enamorado Nena 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 La magia de tu amor Me quema con fuego Me derrite con un sol Desachizado Nena Nena Me deslumbrado Nena Nena Yo que no creía en jugar A una chica que me pueda conquistar Y aunque mi amor es rechacer Tú me atrapaste con tu cable Con tu red Nena Dime qué me pasó Ese día Tal vez igual lo veo de color Desatrapado Nena Nena Dime qué me pasó Dime qué me pasó